Hola clase, si queréis mejorar vuestros dibujos y vuestras pinturas, quedaos hasta el final del vídeo. Este vídeo va dirigido para todas esas personas que por primera vez van a acercarse al dibujo y la pintura y quieren saber por dónde empezar, pero también para esas personas que pintan durante mucho tiempo pero no les gusta dibujar, prefieren calcar, prefieren hacer una transferencia y directamente sólo disfrutar de la pintura, pero tenemos que entender que cuando damos las primeras manchas de pintura ese dibujo va a desaparecer y vamos a tener que retomarlo con pintura, pero vamos a tener que retomarlo y tenemos que tener nociones básicas de dibujo para poder rectificar. Cuando llegamos a una clase por primera vez, normalmente todos los alumnos, todas las personas hemos dibujado porque llevamos dibujando desde niños. Desde que somos pequeños, el mundo que nos rodea, vamos a transmitirlo con el dibujo incluso muchísimo tiempo antes de aprender a escribir. Es el lenguaje universal. El dibujo es una potente fuente de información, transmite ideas, iconos, formas. Cuando decidimos perfeccionar en el dibujo y nos acercamos a una escuela o bien vemos un vídeo como este para mejorar, ese sentido de mejorar nos va a obligar a desaprender. Tener en cuenta que los profesores de dibujo lo que cambiamos son aptitudes, aptitudes con respecto a cómo hago las cosas y cómo las debería hacer. Llevo 20 años dando clase. Quiero compartir con vosotros toda esa experiencia de ese contacto directo con el alumno, que principalmente lo que me ayuda es a entender los fallos a la hora de comprender la asignatura y, sobre todo, cómo solucionarlos. Los primeros ejercicios, vamos a hablar sobre ejercicios y no de obras. Cuando hablamos de obra es cuando queremos transmitir una idea, cuando queremos hacer un sentimiento, pero cuando hablamos de ejercicio es lo mismo que hace cualquier atleta cuando se enfrenta a una prueba. Se va ejercitando, se va entrenando, va aprendiendo esos conceptos más sencillos que nos van a dar pie a conceptos más complicados. El principal cambio va a ser que vamos a trabajar en vertical para ver esas líneas verticales y horizontales con más claridad sin la distorsión de la perspectiva. Cuanto más vertical tengamos el formato, con más claridad vamos a verlo. Cómo sujetar el carbón, cómo hacer una línea recta, cómo trasladar una distancia o nuestra primera escala de valor o tonal, que va a ser importantísimo para determinar el posterior uso de las sombras. Y nuestro primer acercamiento a cómo con un solo carbón o grafito podemos conseguir con la presión y con la saturación una escala tonal, que parece fácil en un principio, pero creedme cuando digo que si la intentáis hacer va a ser algo más complicado de lo que os imagináis. Vais a tener que tener en cuenta muchos matices que os dejo en este enlace. ¿Qué pensamos que es el dibujo? ¿Qué es lo que traemos aprendido por nuestra experimentación que hemos hecho anteriormente? Es un contorno que va captando por una forma hasta que transmite esa imagen que queremos conseguir. Pero claro, ¿dónde está el fallo? ¿Cómo puedo mejorar? Pues principalmente aprendiendo a simplificar. Es importantísimo asumir el método del encaje como una estructura lógica que tiene también nuestro dibujo. Por definición sería una simplificación y una geometrización con unas pocas líneas rectas, que yo siempre recomiendo, pues que sean poquitas, que sean ocho. Vamos a transmitir cualquier forma. Pero yo sumaría algo más a ese método. Esas líneas son líneas de aproximación. Esas primeras líneas, ese primer acercamiento, luego va a tener una segunda conclusión, una rectificación. Hay una rectificación implícita en el método que no siempre sabemos transmitir. Solemos conformarnos con ese primer resultado y a continuación empezar con los detalles. Cuando lo que estamos haciendo en realidad es plantear una serie de elementos que van a confundir a nuestro ojo y nos va a resultar más difícil saber dónde está ese problema. Por eso es tan importante esa simplificación. Con unas pocas líneas vamos a acotar esa forma. Como de la estructura de un edificio se tratara. Tenemos que entender que toda forma tiene una estructura. Y esos dibujos simples, en este caso nosotros empezamos con un botijo, pero puede ser cualquier otro elemento sencillo, blanco, para ver ese estudio de la luz. Que también vamos a transmitir esos volúmenes a través de la luz. Ese uso ordenado de la escala tonal. Lo realmente importante es que esa escala tonal va a determinar nuestro orden de ejecución. Que en el caso del carboncillo reservamos el blanco y vamos metiendo progresivamente esos grises para poder seguir rectificando en esa primera etapa. Y cuando ya estamos convencidos de que ese encaje, de que ese dibujo funciona, vamos a ir metiendo esos oscuros porque son más difíciles de borrar. Todo tiene que tener un sentido. Es importante que esos elementos sencillos posteriormente vamos a ir complicándolos. Podemos empezar con un solo volumen y posteriormente vamos metiendo dos o tres. Pero siempre que sean formas que sean sencillas, no pasa nada. Lo que queremos es terminar con éxito nuestro ejercicio para no caer en la frustración. ¿Qué puedo hacer primero? Vamos a empezar por lo más grande y poco a poco vamos a lo más chiquitito. Y de esa manera no nos perderemos en ese detalle que todos vemos y hay algo que nos llama de él, que tenemos que hacerlo. Por favor, en eso no tenemos que caer. Vamos a trabajar siempre de lo general a lo particular. Tanto en la fase del encaje como en la fase de sombra. Cuando vamos a una clase de dibujo o cuando dibujamos en casa, os recomiendo que tengáis un tiempo de calidad. Cuando digo tiempo de calidad, quiero decir que podáis concentraros en lo que estamos haciendo. Sin las distracciones, sin tener en la cabeza todo lo que tengo que hacer, el dibujo y la pintura requieren mucha concentración. Si conseguimos concentrarnos, si conseguimos darle el tiempo que necesita, vamos a disfrutar muchísimo de ella. Vamos a olvidarnos de todo conforme estemos trabajando y no solo eso, la calidad de nuestro trabajo será muchísimo mayor. El dibujo, por ejemplo, debe tener otros tiempos, sobre todo porque nos acostumbramos al fallo. Y si estamos en una sola sesión, podemos tener un fallo que si descansamos al día siguiente, con calma, lo veremos con total claridad. El método del encaje, al principio, puede parecer un método muy rígido, ya que se basa en estructuras que vamos moviendo y podemos acostumbrarnos incluso a trabajar excesivamente lentos, pausados, pero en contraposición, cuando ya conocemos el método, cuando ya lo tengamos asumido, es muy recomendable hacer apuntes. Ahora sí, el tiempo pasa a ser un factor determinante. Podemos ponernos apuntes, que son dibujos rápidos, que podemos trabajar del natural, donde primero podemos empezar con 15 minutos, que sería muchísimo tiempo para hacer un apunte, 15-20, y progresivamente, en la misma sesión, vamos reduciendo esos tiempos, porque lo que estamos buscando es trabajar esa psicomotricidad, que es lo que tenéis que poner vosotros, lo que yo no puedo daros, el trabajo. Es fundamental que tengamos esa concepción del ejercicio para mejorar, para salir de nuestra zona de confort. De vez en cuando tenemos que cambiar de técnicas, cambiar de elementos, cambiar de temáticas, ya que hay temáticas que dan más fallos que otras. Yo lo que recomiendo para el principio, es trabajar el bodegón de figuras sencillas. Posteriormente, podemos ir al paisaje, para terminar en figura o retrato. ¿Y por qué se orden? Por el nivel de tolerancia del fallo de cada una de las técnicas. Un centímetro en un paisaje, que este árbol esté más a la izquierda, más a la derecha, es indistinto. Pero un centímetro en un retrato, imaginaros que me subo un ojo un centímetro más arriba, es una barbaridad. Nuestra tolerancia del fallo es muy pequeña, por eso tenemos que aprender a reducirlo. Es muy importante que trabajemos ejercicios para ser más fuertes dentro de la concepción del dibujo y la pintura. Esa práctica, ese ejercicio va a ser fundamental y es la parte en la que yo no puedo ayudaros. Si queremos aprender a dibujar, tenemos que asumir algo. Al principio, nuestros dibujos van a estar mal, no pasa nada, luego van a estar regular, luego algo mejor y luego muy bien. La diferencia que hay es el trabajo y eso solo lo podéis hacer vosotros, sin ningún miedo, sin ninguna expectativa, solo para disfrutar. Y como siempre os digo, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!